¿Qué es Cristiano? Dar todo de sí, siempre buscando lo mejor, hacer los goles, ganar los partidos. Yo comprendo perfectamente, Cristiano, seguro que sí. Por eso que es un jugador que está haciendo la diferencia siempre, ¿no? Porque es un jugador aguerrido, que quiere ganar, que quiere hacer goles. Es así, hombre, es así que hace la diferencia. Arsenio, ¿tampoco se atrevía a cambiarle a usted? Si no le apetecía, no tenía... Me quedaba loco, me quedaba loco. La gente de Coruña sabe que quedaba enfadado cuando me quitaba del partido. Pero seguro que me quitaba muy poco. ¿Cómo le echan de menos a Coruña? Coruña hace parte de mi vida. Aquella gente allí, tengo mucho cariño, tengo muchos amigos. Yo creo que me quedaba 20, 30 años sin ir a Coruña. Cuando regreso de nuevo a Coruña, cuando vuelvo a Coruña de nuevo, seguro que... El cariño del pueblo es muy grande, tengo dentro de mi corazón a todos. Es mi pueblo. Bueno, pero bueno. Yo me quedo hasta emocionado. De acuerdo. No me emocionado más no que... ¡Gracias!